Así de mal se utilizan los fondos públicos del Ayuntamiento de Murcia, una acción que se celebró el 25 de mayo, que seguimos anunciando en la cartelería pública de nuestras calles, de nuestra ciudad, dilapidando el dinero de los murcianos y haciendo muy mala gestión de los recursos municipales. Un ejemplo más de la dejadez, de la desidia y de la falta de capacidad del actual equipo del tripartito en el Ayuntamiento de Murcia.